un aplauso fuerte a Dios Aleluya, se pueden sentar los jóvenes ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta tarde hermanos? Diga conmigo a Él sea la gloria A Él sea la gloria Aleluya Yo entiendo que la Biblia Habla que Dios no comparte su gloria con nadie Pero yo tengo noticia para ti Porque esa gloria Lo compartió contigo Gracias por tu entusiasmo, muchas gracias La gloria lo compartió contigo Jesús dijo la gloria que me has dado Yo se lo he dado a mis hijos que lo quieren ¿Usted sabe lo que significa gloria? Gloria en lo secular significa fama Pero en lo espiritual significa fruto La gloria mía son mis hijos porque parecen a papi Y cada vez que yo veo a mis hijos hacer lo que le mando a hacer Me pongo gozoso Tengo orgullo porque están haciendo lo que papi le ha dado que haga Alguien que está aquí todavía Tú eres la gloria del Padre Tú eres la gloria del Padre Y cada vez que el diablo te mire a ti Tiene miedo Porque tú pareces a Dios A la imagen Póngase de pie Póngase de pie Póngase a la imagen Y semejanza de Dios Dile a alguien que está a tu lado Yo soy la gloria del Padre Dile, dile, dile Dile, dile Yo soy la gloria del Padre Dile, dile Estas señales seguirán A los que creen Aleluya Alguien que está aquí todavía Tú eres la gloria del Padre Dios te creó Y después que te creó Sopló dentro de ti gloria Por lo tanto Yo no estoy hablando de la carne Yo estoy hablando de la gloria Que está por dentro de ti ¿Alguien que está aquí todavía? Tú eres la gloria del Padre Y una de las cosas que Le estaba hablando a los jóvenes Es descubriendo su real identidad en Dios Porque mis hermanos No hay que perder todo el tiempo Diciéndole lo malo que están Súperos en estos jóvenes O no están Súperos en Ellos lo saben Y muchos saben más que ustedes Lo que hay que decir a los jóvenes Quienes son en Dios Porque cuando descubren Quienes son en Dios Esa cosa no hay que tocarlo Porque cuando tú sabes Que tú eres separado para Dios Cuando tú sabes Que tú eres perdonado por Dios Cuando tú sabes Que Dios te escogió Desde la fundación del mundo No hay que andar como un pandillero No hay que andar fumando marihuana No hay que andar fornicando No hay que andar en pornografía Porque tú sabes Quien tú eres Es Dios Alguien que está aquí todavía Dile tú hermano Yo soy la gloria del Padre No me lo cree No me lo cree No me lo cree ¿Por qué usted cree que Dios Le pide a usted Que se ponga en posición de oración? Porque todo lo que Dios Está a punto de hacer Lo tiene que hacer A través de usted Tú eres la solución Del mundo Tú no eres un miembro De una iglesia Tú eres la sal De la tierra Tú eres la luz Del mundo Tú eres la máxima Expresión de Dios Hay que estar aquí todavía Cuando tú caminas La tierra tiembla Cuando tú caminas Ay, ay, ay ¿Sabe lo que me gustan Los aeropuertos? Algo me pasó Cuando venía para acá Desde Rally Norte Carolina Cuando llegué A las puertas Del aeropuerto Al momento que yo entré Algo pasó Con las puertas Se abrían solas Al momento que yo llego Las puertas se abrieron solas Porque pudo identificar Que había una persona En la puerta Estoy hablando Proféticamente Después cuando fui al baño Comencé a ver Si había algo Para lavarse las manos Y lo único Que me tenía que hacer Es extender mi mano Porque cuando yo Extendí la mano La agua salió sola Lo próximo Estaba buscando papel Para secarme las manos Y cuando miro en el baño Algo interesante Había una caja Que decía Wave your hand Y cuando levanté la mano El papel salió solo Hay cosas Aquí Llega Dios aquí Aquí contigo Levante su mano Y diga Gloria a Dios Conmigo Romanos Romanos capítulo 8 Diga conmigo Yo soy la gloria Del padre Diga conmigo Y mi hermano Es Jesucristo Romanos capítulo 8 Está en medio De Génesis y Apocalipsis Reciban salud De mi familia La iglesia también Linaje de impacto Internacional En Raleigh Norte Carolina Realmente Es un sumo gozo Somos evangelistas También misioneros Y viajamos a Distintos Distintos países Yo creo que De los muchos países Que hay aquí Ya yo he tocado La gloria sea para Dios Ya para Julio Si Dios permite Llegaremos a Roma Si Dios lo permite Romanos capítulo 8 Verso 18 Con ese dedo Usted solo aguanta ahí Y después vamos a brincar La segunda de Corintios Amén Romanos capítulo 8 Verso 18 Y después vamos a brincar La segunda de Corintios Capítulo 4 Cuando lo tenga Dígame un amén Por favor Lo leemos a la gloria Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en Nosotros Diga conmigo En En nosotros Ha de manifestarse Cuanto bendicen a Dios Por esa palabra poderosa Diga conmigo Algo se va a manifestar Diga conmigo Mira hay una gran diferencia Entre orar Y declarar Y mucha gente Mucha gente Ora mucho Pero nunca declara nada Y Dios le dio la autoridad A usted Para declarar cosas Que pasen Por eso que el dijo Lo que tu gastas En la tierra Yo gasto en los cielos Y lo que yo Lo que tu desatas De la tierra Yo voy a desatar En los cielos Pero usted tiene que usar La palabra de declaración Diga conmigo Algo se va a manifestar En mi Segunda de Corintios Por favor Capítulo 4 Verso 15 Porque todas estas cosas Padecemos por amor A vosotros Para que abundando La gracia Por medio de muchos La acción de gracias Sobre abunde Para gloria de Dios 16 Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Escuche Porque esta Leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más Excelente Y eterno Peso Ay, 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 ay No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Si no las cosas Que no se ven Ay, 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 ay Porque las cosas Que se ven Son temporales Más las cosas Que no se ven En otras palabras No importa Lo que tus ojos Están viendo ahora Hay algo Que está a punto De manifestarse Yo quiero Que usted Mire dos o tres Personas Y le des la mano Y dígale 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 Lo que no pudiste Presenciar Dale la mano Y sacúdaselo Dígale Lo que no pudiste Presenciar Lo vas a ver Porque Dios Está cocinando Algo Ay, 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 ay Yo sé que es un tema Medio loco Pero está bien Mire otra persona Que está al lado tuyo Dígale Lo que no pudiste Presenciar Eso tú vas a ver Porque Dios Está cocinando Algo Yo no sé a quién Yo le vengo a hablar Aleluya Pero por favor Alguien Hay una palabra Profética hoy Porque Lo que tus ojos Están viendo Es algo temporal A lo que Dios Ya A lo que Dios Ya Ha establecido Ante la fundación Del mundo Lo que no pudiste Ver lo vas a ver Ya mismo Dice el Espíritu Santo Le vengo a hablar A alguien Que lo quiera Lo que no pudiste Ver lo va a Lo estoy Profetizando A alguien Yo no sé A quién es Pero lo que Estaba esperando Que no podía Verlo Lo vas a ver Ya pronto Dice el Espíritu Santo Porque yo he visto Tus lágrimas Porque yo he visto Cómo has clamado A mí Porque yo he visto Que estás perseverando Ya mismo Lo vas a ver Somebody say amen Después Padre gracias Por tus palabras Benditas Es eficaz Gracias por la unción Especial Que está en este lugar Te pido que me uses No que me quite Pero que me uses Para la gloria De tu santo nombre Activo Hablo a cada corazón En esta tarde Que reciba esta palabra Profética hoy Aleluya Que tú has declarado En mi corazón Para este día Específico Una palabra revelatoria Una palabra de Dios En esta hora En el nombre de Jesús Yo profetizo Que las vidas No serán iguales Yo profetizo Que el demonio Los diablo Y los siete potencias Todos principados Va a tener que caer A sus rodillas Porque ya Hemos descubierto Que tú tienes algo Sobrenatural para nosotros Por lo tanto No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir No vamos a cuitear No vamos a tirar la toalla Sino que vamos a seguir peleando Porque ya mismo El milagro está en la esquina Yo declaro En el nombre de Jesús Que lo que ojo no vio Ni oído escuchó Ni ha subido El corazón del hombre Son las cosas Que Dios ya, ya, ya Tiene preparados Para aquellos aquí Si tú lo crees Levanta la mano Y grita Aleluya Se pueden sentar Por favor Es que estoy tratando De buscar la persona Que yo vine a predicarle Porque no vine a predicar A todo el mundo Hay alguien Que yo vengo A predicarle hoy Hay una diferencia Entre iglesia Y reino Gente de mentalidad De iglesia Son gente que siempre Quieren que le hagan algo Órame Empújame Ven a mi casa Echa fuera los demonios Dame dinero Pero gente de reino Son gente que cuando Reciben una palabra De parte de Dios Hacen que cosas sucedan ¿Alguien que está aquí todavía? Sí, gente de iglesia Nunca ora Nunca lee la Biblia Pero gente de reino Son la gente Que toma la palabra Y pone acción A lo que Dios está pidiendo Yo vengo hoy Vengo hoy 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 Yo vengo a ver ¿Quién le estoy hablando? ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién está empujando? ¿Quién está asumiendo La unción que está sobre mí? Porque yo tengo un manto Especial en esta hora Pero ese manto va a ser desatada Aquellos que están diciendo Dios mío Es a mí que lo quiero Yo lo quiero Esto es para mí Yo no sé El que está a mi lado Yo quiero algo De parte de Dios Yo he Yo he padeado Yo he sufrido Yo he sudado Yo vengo aquí hoy Para recibir algo Que Dios tiene Para mí Gente que se han preguntado ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué yo hice yo? Que de repente Cuando vengo a las cosas de Dios El diablo se levanta En contra de mí ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Es la pregunta De mucha gente aquí ¿Por qué? ¿Cómo es posible Que yo vengo a la iglesia Y del amigo Ataca a mis hijos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible Que lo que yo estaba criticando Hace meses atrás Me está pasando En mi propia casa? ¿Por qué? ¿Por qué el amigo Me odia tanto? ¿Por qué? ¿Por qué siento tanta depresión? ¿Por qué? ¿Por qué siento tanto desalmo? ¿Por qué? Porque vengo a decirte Lo que el diablo está haciendo Te está profetizando Que Dios está a punto De hacer algo contigo Por eso es la batalla Por eso es la guerra Y tú tienes que levantarte hoy Y decirte Diablo Te equivocaste conmigo Porque yo estoy de pie Porque Dios está conmigo Alguien alaba Si puedes Si puedes alábalo Dios no viene A gastar tiempo Con gente huichiguachi Dios no viene A gastar tiempo Con gente cobarde En la iglesia No Está buscando gente Que se pongan A la brecha Está buscando gente Que diga ¿Sabes qué? Yo quizás no entiendo Todo lo que me está pasando Pero yo sé Que Dios está cocinando algo Algo dentro de mi espíritu Me está diciendo Que siga peleando Algo dentro de mi espíritu Me está diciendo Sigue alabándome Algo dentro de mi espíritu Me está diciendo Sigue ayunando Sigue orando Algo Dile que te cae al lado No te grindas La pregunta de muchas personas En el ámbito Esclesiástico O no Esclesiástico Cuando se refiere A temas O textos Como ese Pregunta La palabra ¿Por qué? ¿O cómo puede surgir Estas cosas? Y uno Saldría con la respuesta Es que Dios lo dice Porque por años La gente No han tratado De presentar La Biblia En una manera De expresarle A la gente Lo que Dios dice Pero si tomamos Un poquito Y comenzamos A indagar Y comenzamos A cambiar Un poco En vez de decir Lo que Dios Está diciendo Preguntaremos Esto ¿Por qué? Dios Me lo está Diciendo A mí Es una gran diferencia De presentar Es que Dios Lo dijo Y hay otra gran diferencia De decir Es que ¿Por qué? Dios Te lo está diciendo Y lo que me gusta De Dios Es que Dios No es como los hombres Dios es soberano Dios es eterno Dios no necesita Consejo de nadie Cuando Dios Va a hacer algo No necesita ser Aprobado por los hombres Ni pastores Ni evangelistas Cuando Dios Se place de hacer algo Lo hace Porque le da la gana De hacerlo Porque Él es Dios Y se acabó Me encanta Me encanta de Dios Porque Él es el alfa La omega El principio El fin Y todo por el medio Ese es mi Dios Y me encanta Porque cuando Dios Te habla a ti Te muestra un futuro Te muestra una visión Cuando yo estaba En las pandillas Yo me veía A mí En frente de multitudes Y yo estaba endemoniado Tenía pantalones aquí Tenía Aprestada marihuana Pero Dios me dio una visión Ay, ay, ay Si hay mucha gente religiosa Que no va a entender eso Nunca fui bautizado Nunca hablé lenguas Nunca fui a una iglesia Pero Dios me dio una visión ¿Cómo es posible Que Dios le da visiones A gente Que parece que Que parece que son unos mundanos Porque Dios Le da la gana De hacer lo que Le da la gana Y no te tiene que preguntar A ti lo que tiene que hacer Porque Dios Es Dios Y se acabó Caso cerrado Es que está aquí todavía Levante la mano aquí Por eso Dios Por eso Dios Te dice a ti Te voy a mostrar un futuro Para que entiendas Que no he terminado contigo A quien yo le estoy hablando En esta tarde Y cuando pensamos El por qué Dios Me lo está diciendo Inmediatamente cambia Nuestra perspectiva De entender que Dios Está haciendo algo Detrás De la cortina Y entonces Él coge Mi presente Y después Me da una visión Del futuro Dando a entender Mis hermanos Que la visión Que yo te mostré En el futuro Lo que está presente No es comparable A la gloria Que te voy a mostrar Ay, 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 ay Muchos de ustedes Que están aquí Muchos de ustedes Que están aquí Quizás Iban a tirar la toalla Quizás Iban a rendirse Quizás dijeron Tú sabes qué No vuelvo más Se acabó Estoy cansado de pelear Estoy cansado de clamar a Dios Porque cuando clamo a Dios Pienso que Dios Está en silencio Quizás está en África Quizás está en Guatemala Pero cuando yo le clamo a Él Siento que ni mi oración Sube al techo Alguien que está aquí todavía Pero yo vengo a decirte La razón que tú estás de pie Es que cuando Dios Te mostró la visión Lo que tú estabas viviendo Tú no podías morir Donde tú estabas viviendo Porque ya Dios Te mostró Que esa no es la forma Que tú vas a morir Aleluya Si no Que tú vas a vivir Hasta que veas El cumplimiento De Dios en tu vida Hay gente aquí Que deben darle gracias A Dios Que Dios te dio Una visión Que Dios te habló Que Dios te dijo Así va a ser Ay Amasanda Dale gracias a Dios Por la visión Sin visión Gloria a Dios Gloria a Dios Haz un aplauso Un aplauso A Jesús Sin visión El pueblo perece Que es actual En incredulidad Es caminar Es caminar sin visión Dios no va a trabajar Contigo Cuando no tienes Una asignación Hay gente Que quieren que Dios Venga Y los toque Dios toca ¿Para qué? Te dice el Señor No sé Dios tiene que bregar Con algo Tiene que ver Algo en tu mano Para que Dios Bregue La diferencia Como le expliqué hoy Entre la visión De Dios Y la visión Tuya es Que la visión De Dios Siempre tiene que ver Con bendecir A otras personas La visión Tuya siempre Tiene que ver Contigo Alabado sea Dios Está aquí todavía Tú tienes que entender Que Dios Va a venir Y va a confirmar Y va a pelear Contigo Cuando tú tengas Una visión De parte de Dios Por lo tanto Los dones Que tú tienes Es para otras personas Los dones Que tú tienes Es para bendecir A otras personas Los talentos Que tú tienes Es para bendecir A otras personas No es para ser Que lindo yo canto Hay que cuando yo canto Se mueve Dios Y cuando no canto Mira Si usted canta O no canta Se va a mover Dios Anyway Si usted predica O no predica Se va a mover Dios Anyway Esto no es Ninguna competencia Esto entender Estamos aquí En este lugar Porque estamos listos Para manifestar La gloria de Dios Si usted le cree Dice amén Ya conmigo Dios me dio Una visión Porque cuando tú No tienes visión Las circunstancias De tu vida Te tragan Te destruyen Te dejan Sin fuerza No hay sentido No hay sentido De vida No hay por qué Pelear Pero cuando Dios Te da una visión Tú no estás metido En las vidas De otra gente Tú no estás metido En las vidas De los hermanos De tu iglesia Tú estás bajo Una asignación ¿Sabes por qué Hay gente Que murmura Que critican Mucho en la iglesia Porque no tienen visión Se ganchó La llamada Ahora Porque el que Tiene visión No tiene que Meterse En la vida Ajena Cuando tú tienes visión Tú no tienes que Pelear A ver si tú Practicas más Que el otro Tú no tienes que A ver Si tú cantas Más que otro Porque tú Entiendes Tu asignación Hay una gran Diferencia Entre agenda Y asignación Y cuando hay Asignación Lo que es tuyo Es tuyo Y se acabó Aleluya Cuando tú Estás bajo Asignación Tú tienes algo Por qué pelear Y Dios te está Diciendo En esta hora Yo quiero que tú Camines y no te detengas Porque lo que yo Te mostré a ti Venga el diablo Y los demonios No van a poder Parar lo que yo Te dije de ti Por eso que le dijo A Jeremia Antes que tuvieses El vientre de tu mamá Yo te conocí Y te puse El profeta El profeta Estaba dentro de Jeremia Y él no lo sabía Porque todo lo que Dios Va a depositar en ti Lo pone dentro ¿Y cómo lo sacas? Por medio de pruebas Te mete en el fuego Te quita algo Para darte algo mejor Le quitó la costilla De Adán Para presentar Una mamichula Alaba Pero cuando despertó Del sueño Dijo Wow Que terrible Porque cuando Dios Te quita algo Te va a dar algo mejor Y te procesa Y te procesa En el fuego Yo sé que no le gustan Esa parte del proceso Porque mucha gente Quieren las cosas De drive through Quieren oraciones De microondas Quieren orar Cinco minutos Y recibir una bendición Y recibir una bendición Grande Quieren que otros Peleen por ellos Para recibir una bendición Grande Y eso no es así En el reino El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los violentos Los valientes Lo agrebatan Alaba al señor presidente Alguien está aquí todavía Y Dios está levantándonos Violentos en esta tarde Yo pregunto aquí Habrá algunos violentos En esta tarde Que se pongan de pie Que se pongan de pie Y digan Yo voy a pelear Por lo que es mío Yo voy a pelear Por lo que es mío Lo que Dios me dijo Yo lo voy a ver Alaba Aunque la gente crea Lo que no crean Aunque el diablo diga O no diga Yo sé lo que Dios me mostró Y yo voy a pelear Por mi familia Y yo voy a pelear Por mis hijos Y yo voy a pelear Por mi ministerio Y yo voy a pelear Por lo que Dios dijo de mí Empuja a alguien Y diga Pelea No te detengas Empuja a alguien Y diga Pelea No te detengas Deja esa cobaldidad Deja esa tristeza Deja esa queja Que cambia tu queja Avanza Y sube la alabanza Para arriba Deja estar quejándote tanto Deja estar murmurando Deja estar triste Hay que pelear Hay que pelear Hay que pelear la batalla Hay que decir El día de los días No suerte a mi vida Suerte a mi familia Suerte a mis hijos Vete a mi casa ahora Usa maya Aquí pasó Jalaya Hay quien alabia Dios aquí Dios está levantando Guerreros aquí Que diga ¿Saben qué? Yo sé lo que Dios me mostró Hey ¡Pedea! 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 la victoria es tuya, la victoria es tuya se van a abrir las puertas se van a abrir suelta esa lengua de fuego, yo siento a Dios yo siento a Dios, yo siento a Dios ahí está la unción de Dios, suéltalo, suéltalo ahí está el fuego, ahí está el fuego de Dios ahí en el fuego te voy a probar en el fuego voy a sacar lo mejor de ti porque tú no vas a permitir que las circunstancias cambien quien tú eres en Dios, tú no vas a permitir lo que el gobierno o Obama diga, alaba yo va si puede, tú estás en el reino de Dios y tu papi te va a proveer todo lo que tú desees, vaya sabacaba, Dios diga conmigo la gloria está por dentro por lo tanto no voy a concentrarme en las cosas que yo estoy viendo exteriormente, me voy a concentrarme en las cosas que no veo, alguien está aquí, muchos de ustedes están aquí ¿saben por qué? porque están esperando la venida de Cristo, ¿sí o no? ¿sí o no? Dios nunca bajó a la tierra y te dijo yo venía sino que te lo digo por medio de la palabra, ¿sí o no? pues la palabra ha creado una fe en ti que hay algo en tu espíritu que dice lo estoy esperando lo estoy esperando no lo he visto pero lo creo no lo he visto todavía pero lo siento hay que gastar aquí ponga, ponga, ponga saque su mano, saque su mano saque su mano póngale frente a su cara póngale frente a su cara y quiero que todo el mundo sople la mano sopla, sopla, sopla aunque te apete la boca pero sopla ¿qué tú sientes? ¿qué tú sientes? ¿ah? ¿lo sientes? mi pregunta hermanita ¿lo ves? ¿pero lo sientes? yo lo siento por la mañana yo lo siento al mediodía yo lo siento por la tarde yo lo siento por la noche aunque hay momentos que yo digo Dios se me fue de mí pero Dios dice yo estoy más cerca de ti de lo que tú puedes pensar hay que estar aquí aunque no me veas me vas a sentir aunque no me veas me vas a sentir vas a sentir río de agua viva vas a sentir fuego vas a sentir unción vas a sentir poder vas a sentir lengua de fuego vas a sentir que Dios está contigo vas a sentir que Dios está ahí cuando yo estuve en la escuela cuando estaba en la escuela entonces yo quería hacer un papi chulo también yo quería ser uno para impresionar a todo el mundo y me ponía una cadena que me regalaron y cuando llegaba a la escuela la gente decía wow esa cadena brilla ¿dónde lo compraste? ¿cuánto te costó? le decía mucho dinero papi mucho dinero me costó pero la única persona que conocía mi cadena era mi hermanita chiquita porque a las once once y media de la noche ella me encontraba en el baño cepillando mi cadena con colgate para que el próximo día yo llegara a la escuela y la gente viera que brillante es esa cadena pero fue exponida cuando llegaba a la escuela y la presión del sol me daba a mi piel porque el fuego del sol exponía lo que no estaba realmente real cuando me quitaba la cadena sierva lo que había era una marca verde porque la cadena que yo tenía no era realmente de oro era una cadena chipi chapi alaba Jehová porque no todo lo que brilla es oro alaba Jehová si puedes y hay gente que dice me estoy brillando no sabe de oro Dios te dice el fuego va a producir lo que está dentro de ti el fuego va a sacar lo que es impureza el fuego va a quitar lo que no es mío alaba si puedes dice esto hermano Dios va a sacar lo mejor de ti ahora pregúntale ¿tienes una visión? ojo acá ojo acá pregúntale ¿tienes una visión? porque cuando Dios mira cuando Dios te va a manifestar su gloria a ti Él usa quien Él tenga que usar para hacerlo porque cuando llega tu tiempo si Dios tiene que hablarle a los cuervos que te preparen un bistec en tu momento de sequía Él lo va a hacer cuando si Dios tiene que usar asilo para financiar tu ministerio Él lo va a hacer cuando llega tu tiempo lo que es reservado para ti nadie te lo puede quitar si Dios tiene que usar al diablo para bendecir te lo va a hacer dile a alguien y profetice dile llegó mi tiempo y dile ¿cómo tú sabes que llegó mi tiempo? porque las cosas están de mal en peor alaba Jehová porque las cosas están caloradas alaba porque la presión está fuerte por lo tanto yo sé que ha llegado mi tiempo ¡Decláralo! dile a alguien llegó tu tiempo mira a otra persona y profetice con fe dile llegó tu tiempo apúntale el dedo había una ancianita de como 70 años pentecostal pero vivía sola y esa hermanita reconocía que Dios estaba con ella de tal forma que era una mujer que alababa a Dios con libertad pero lo alababa en las buenas y en las malas es la diferencia entre mucha gente que solamente lo alaban en las buenas cuando hay dinero lo alaban cuando tienen la novia lo alaban cuando tienen el novio lo alaban pero cuando Dios le quita eso están mudos entonces invitaron a alguien a la iglesia que es ciego del mundo y el ciego le dice pero tú estás mudo porque tú no alabas alabanza genuina es lo alabo no por la cosa que Él me da lo alabo por quien Él es en mi vida aunque el esposo se vaya con otra mujer siga alabando a Dios aunque la novia se fue con otra siga alabando a Dios aunque te volte de la casa siga alabando a Dios aunque no tengas alo con gandules sigue alabando a Dios aunque no tengas pupusa sigue alabando a Dios aunque no tengas taquito sígalo dile a alguien llegó tu tiempo y esta ancianita cada mañana salía al balcón y decía el Señor yo estoy alabo porque no hay nadie como tú lo hacía todos los días Señor y lo gritaba Señor te alabo porque no hay nadie como tú esa viejita y lo puedo imaginar que casi casi no podía caminar pero tenía una boca terrible hay gente que son pentecostales y no pueden ni decir aleluya alaba a Jehová parece un bautista y católico pero esta señorita decía Señor te alabo porque no hay nadie como tú me gusta practicar las iglesias de Monero porque las ancianitas salen corriendo con el bastón porque sienten a Dios y algunos aquí hay que pagarles un cupón y fusten para que alaben a Dios porque no quieren alabarlo hello alguien diga aleluya de repente como a cada cristiano le pasa cosas que son inesperadas pasan cosas que usted no esperaba pasan usted no pensaba que su hijo se iba a enfermar y se enfermó usted no pensaba que el trabajo que usted tenía por años lo iban a votar mañana y lo votaron porque muchas son las aflicciones de los justos pero de todas lo va a Jehová y esta señora pasó una atribulación aleluya dile a tu hermano profetiza a alguien dile aunque haya atribulación Dios sigue siendo Dios mira otra vez aunque haya atribulación Dios sigue siendo tu Dios y cuando y cuando esta hermana pasó un momento difícil que ahora no tiene comida no tiene dinero los familiares de ellas están en lejos no tiene nada de comer sola la viejita ¿sabe lo que es? dijo yo lo voy a lavar anyways pero esa viejita tenía un problema grande y era que el vecino de ella era un hombre ateo cada vez que esta señorita alababa a Dios el ateo se enojaba con ella y le decía cállate y cuando pasó esa atribulación de ella como a cada cristiano miren hermano hay gente aquí que tiene diferentes cosas pasándole y sonríen aquí pero dentro de esa sopa hay cosas que si se lo cuentan usted no lo va a creer por eso es la importancia de una palabra de Dios a su vida porque una palabra de Dios puede cambiar todo en un segundo viene conmigo una palabra de Dios eso que cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro dijo si tú eres el hijo de Dios dime que camines sobre las aguas Jesús solamente dijo una palabra ven en una palabra estaba caminando sobre las aguas mientras los cristianos huichihuachis se quedaron en la barca él estaba caminando porque esperó una palabra de Dios y usted tiene que esperar una palabra de Dios porque va a cambiar su vida usted va a caminar sobre las aguas y va a tener victoria dígame y cuando pasó lo que pasó fue la viejita al balcón levantó las manos y dijo señor yo te alabo porque no hay nadie y se le escuchaba el estómago como tú pero señor tú nunca me has fallado tu palabra dice que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que me indique pan pero yo te creo Dios pero que pasó que cuando entró en la casa el ateo escuchó lo que ella estaba diciendo el próximo día ella sale al balcón y cuando sale al balcón hay como 200 dólares de compras leche huevo queso pan bistec chuleto dime alguien llegó tu tiempo y cuando imagínese que usted llega a su casa ahora mismo y cuente como 200 dólares de compra cuánto me invitan a comer y cuando dio eso se alegró y estaba a punto de brincar para arriba y cuando iba de un car señor la paró el ateo te callas la boca tu Dios no existe tu Dios no existe y que le pasa a usted porque yo fui el que compré las compras la viejita soltó el bastón comenzó a brincar de un pie y dijo señor no solamente te alabo pero te alabo más porque hiciste que el diablo me pagara la compra alguien está aquí todavía porque lo que es tuyo lo que es tuyo el diablo te lo va a tener que devolver siete veces más el diablo va a tener que soltar a mis hijos va a tener que soltar lo que me pertenece lo que es tuyo es tuyo yo no sé aquí lo estoy hablando pero Dios te dice oye no pares de alabarme no pares de alabarme no pares de alabarme no pares de alabarme porque tu victoria tu victoria tu victoria está ahí vengo a hablarle a gente aquí que en un momento se sentía rendir pero Dios te está diciendo esta leve tribulación momentánea como follow me producirá en mí un cada vez y eterno peso de gloria tu tribulación va a producir mira conmigo va a producir cuando hable mal de ti no te preocupes va a producir por eso no me no me no me pongo mal con los enemigos que hablan mal de mí porque los enemigos que hablan mal de mí ellos mismos me promocionan y muchas veces los enemigos critican lo que tú tienes porque ellos no lo tienen alaba Jehová si puedes están enojados contigo porque tú tienes algo que ellos no tienen no les gusta la vestimenta no les gusta tu pelo no les gusta tus zapatos porque ellos no tienen lo que tú tienes porque tú eres original y lo que Dios te dio a ti es tuyo levante la mano glorifica a Dios dale la mano a tu hermano dile lo que lo que tú no veías lo que estabas esperando mira los años dile yo te profetizo hoy que tú lo vas a ver en el nombre poderoso de Jesús levanten sus manos al cielo todos aquí yo no sé yo sé que tú viniste hoy aquí para algo para un milagro y donde hay necesidad hay milagros tú sabes lo que tú estás pasando tú sabes tu condición tú sabes tu dolor y tu batalla tú estás aquí hoy porque Dios te trajo aquí hoy y yo declaro que el nombre de Jesús que todas esas lágrimas que tú has soltado de tus ojos que nadie ha visto pero Dios lo ha visto esas lágrimas no han caído al suelo han caído las manos de Dios y Dios está a punto de virar las lágrimas en lluvias de bendición a tu vida yo no sé a quién le vino a hablar yo no sé quién está pasando lo que está pasando pero Dios te dice hoy mija sal del lugar del parqueo que tienes en ese lugar temporario tú no puedes morir ahí hay un propósito grande para tu vida por eso llegaste aquí hoy por eso puse la gente que puse a tu lado para que me conocieras porque hay propósitos en tu vida por eso que cuando te ibas a ir y abandonarme prendíte el televisor y te seguí hablando te metí en el carro para matarte y cuando prendíte las radios te hablé por las radios por eso hay un propósito grande y a cada persona que Dios le haya hablado en esta tarde yo creo que usted toma una acción y venga aquí al altar y diga Señor aquí estoy el altar está abierto quiero darle y ministrarla rápidamente y siento una unción muy fuerte en mi hermano que esta palabra le haya ministrado aquí hay gente aquí llorando bajo la unción hay gente aquí ministrada hay gente viniendo aquí porque necesitan que Dios lo levante venga jesús aleluya 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 oh yeah oh yeah 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 make it personal make it personal hay amigos aquí que hoy vienen a los pies de Jesús hay visitas hoy que dicen yo quiero volver a Cristo estoy cansado de vivir sola gracias gracias